Bienvenidos. Puerta del Cielo y Disipulado Infantil presentan Las Tres Unciones, El Oficio del Profeta. Hola, hola, discípulos perseverantes del Señor. Hoy sean bienvenidos nuevamente a esta serie de enseñanzas que son Las Tres Unciones. Y hoy veremos El Oficio del Profeta. Oigan, ¿pero alguien recuerda qué es lo que vimos en la enseñanza pasada? ¿Cuál oficio vimos? ¡Exactamente! El del sacerdote. Y recuerdan que Faraón tenía esclavos al pueblo de Dios en Egipto y que Dios mandó diez plagas. Y en esas diez plagas había la plaga de las densas tinieblas, de los sacos, los piojos. Y recuerdan que fue hasta la última plaga de la muerte de los primogénitos, que es que Faraón decide liberarlos. ¿Y saben por qué? Porque en Hebreos 9.22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces en esa plaga del primogénito se derramó sangre. ¿Recuerdan cuál sangre? La del Cordero. Cuando pintaron el lintero y los postres de la entrada de sus casas. ¿Lo recuerdan? Entonces es por eso que Faraón los libera, porque hubo un derramamiento de sangre del Cordero. Y entonces ellos pudieron ser libres de la esclavitud en Egipto, que representa al mundo, y de Faraón, que representa a Satanás. Pues muy bien chicos, eso fue un poquito de la semana pasada. Y ahora, ¿están listos? ¡Cómense! Ofrenda de alabanza a nuestro Dios ¡Vamos a alabarle al Señor! ¡Párate, párate! ¡Apládele! Elías habla con Dios Tiene una fe incomparable Con su voz el cielo abría Y él le cantaba todo el día Es el único Dios Quiero más de ti Y todos te conocerán Siguiendo tu fuego en mí Cállandolo todo aquí ¡Eh, eh, 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 eh Siguiendo tu fuego en mí Cállandolo sobre mí ¡Eh, eh, 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 Y todos te conocerán Siento tu fuego en mí, cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí, eh, 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 eh Siento tu fuego en mí, cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí, eh, 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 eh La, 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 la Siento tu fuego en mí, cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí, eh, 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 eh Siento tu fuego en mí, cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí, eh, 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 eh La, 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 la Es el único Dios Enseñanza Acondesió que en los días del rey Acap, rey de Israel Su esposa Jezabel Incitó al pueblo de Dios a adorar dioses falsos Como Baal y Asera, ventando así contra Dios Pero Elías, que era el profeta que había levantado en ese tiempo Habló de parte de Dios al rey Acap, diciendo No habrá rocío, lluvia durante varios años Hasta que yo lo diga Cumpliéndose esta profecía de Elías Hubo cintura durante mucho tiempo Fue así que Jezabel, enfurecida Mandó a arrestar a Elías Para matarlo Y ordenó que todo profeta de Dios En el pueblo de Israel Se les quitará la vida Tres años más tarde Dios le dijo a Elías Ve y dile al rey Acap Que pronto enviaré lluvia nuevamente Y Elías mandó a uno de sus siervos Llamado a Díaz A decirle al rey Acap Que se presentaría delante de él Para darle un mensaje de parte de Dios Encontrándose Elías Delante del rey Acap Le dijo el rey Tú eres el culpable de la sequía Que hoy hay en Samaria Pero Elías contestó No Tú eres el que ha traído este desastre Porque tú y tu familia Se han negado a obedecer a Dios Y han adorado a Baal Ahora Convoca a todo el pueblo de Israel Diles que vayan al monte Carmelo Junto con los 450 profetas de Baal Que comen en la mesa de Jezabel E hizo Acap Conforme Elías le mandó Estando todos reunidos Elías al solaboró su hijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? En dos pensamientos Si Jehová es Dios Síganlo Y si Baal es Dios Síganlo a él Así El pueblo quedó Y no Yo soy el único profeta Que queda En todo el pueblo de Israel Pero Baal Tiene 450 profetas Traigan dos becerros Y los profetas de Baal Pueden elegir a uno de ellos Córtenlo en pedazos Pónganlo en la leña sobre el altar Pero sin encender el fuego Yo prepararé El otro becerro Pero sin encender el fuego Oren a sus dioses Y yo oraré a mi Dios Y el que haga de encender fuego Para encender la leña Ese es el verdadero Dios Y los sacerdotes de Baal Toda la mañana Se la pasaron Gritando Diciendo Baal Óyenos Pero no recibieron Respuesta alguna De su Dios De ningún tipo Entonces Elías Comenzó a burlarse De ellos Seguro que su Dios Está durmiendo O estará en el baño Entonces ellos Gritaron con más fuerza Y comenzaron a cortarse Con cuchillos Como era su costumbre Entonces pasó la tarde Y no hubo respuesta De su Dios Baal Así Elías mandó Traer el becerro Colocándolo En el altar Para que no quedara duda Del poder De Dios Mojó la leña Mojó El becerro E hizo una zanja Y la llenó De agua Cuando llegó la hora Del acostumbrado Sacrificio De la tarde Elías se dirigió Al altar Y oró Señor Dios de Abraham Isaac E Israel Demuestra Que tú eres El Dios de Israel Y que yo soy Tu siervo Demuestra Que yo he hecho Todo esto Por orden tuya Señor Respóndeme Para que esta gente Sepa que tú eres Dios Y quieres que ellos Se vuelvan a ti Entonces Repentinamente Descidió el fuego Y que mueve Cerro La leña Las piedras El polvo E hizo que se evaporara El agua Que había en la zanja Cuando los que estaban Allí Vieron esto Inclinaron sus rostros Sobre la tierra Y dijeron El Señor es Dios El Señor es Dios Entonces Elías Les ordenó Agárren a todos Los profetas De Jezabel Que ninguno Escape Finalmente Dios Hizo llover Sobre Samaria Y de esta manera Dios hizo volver Los corazones De su pueblo A él Pasando un tiempo Dios nuevamente Habló a Elías Y le dijo Regresa a Damasco Por el camino Del desierto Y cuando llegues Unge a Eliseo Hijo de Azafad Para que te reemplace Como profeta mío Enseguida Eliseo pidió a Dios El doble del poder Profético de Elías Para servirle Y el Señor Así lo hizo La historia De estos profetas La puedes encontrar En Primera de Reyes Capítulo 17 18 Y Segunda de Reyes 2 Ahora Ya aprendimos Por qué eran Tan importantes Los profetas En el Antiguo Testamento Su labor Era escuchar La voz de Dios Para darla Al conocer Al pueblo Que continuamente Se desviaba De la voluntad De Dios Y pecaban Contra él Por esto Dios Por medio De los profetas Hace volver Los corazones A él Por esto En nombre De Cristo Jesús Amén Memorizar Disípulo Ha llegado El tiempo De memorizar La palabra De Dios Así que Tómate un tiempo Para poder Aprendértela En tu mente Y en tu corazón Dice así Por su propia Por su propia cuenta Ellos hablaron De parte De Dios Y fueron Inspirados Por el Espíritu Santo El círculo De Pedro 1 21 Actividad Juego de palabras Hoy jugaremos Al memorama Tienes que observar Cuidadosamente Las tarjetas Que te presentaremos En pantalla Para que tú Puedas encontrar El par De cada tarjeta Que tendrá Una palabra Y un dibujo Relacionado Con el tema De hoy Primero tarjeta Profeta Segunda tarjeta Camino Tercera tarjeta El liceo Cuarta tarjeta Cuarta tarjeta Peserro Quinta tarjeta Elías Y sexta tarjeta Función Pequeños Estuvo divertido ¿Verdad? Si quieres seguir jugando Te dejaremos el memorama En los comentarios De este video Manualidad Chiquitillos En la actividad Del día de hoy Vamos a analizar Las tablas De la ley Nuestros materiales Serán Papel crab Si tú no consigues Papel crab Puede ser Con foamy O con cartoncillos De libretas O con un cartón De zapatos Yo voy a ocupar Yo voy a ocupar También un pedacito De cartulina Para que estén Maduritas Mis tablas Pumón café Lapis Silicón frío Tijeras Mi molde Mi molde Para las tablas Lo realicé De un cartoncillo Solamente le hice una curva A la parte de arriba Y lo recorté ¿Ven? Como queda tan bonito Nuestro primer paso Vamos a ocupar Nuestro molde Y lo vamos a poner Sobre nuestro papel crab Vamos A remarcar La orillita Solo la vamos a mover Y vamos a Remarcar Otra enseguidita Yo voy a seguir Pegando mi papel crab Encima De mi cartulina Una vez Ya he pegado Mi papel crab Encima De mi cartulina Vamos a dibujar Unas líneas Que van a dar El efecto De que son Unas piedras Gruyas Fíjate muy bien Como lo voy a hacer Listo Ya una vez Marcados Nuestras líneas Vamos a Proseguir A recortarlo Pide ayuda A tu mamá O a tu papá Listo Vamos a Seguir A remarcar Nuestra orillita Con plumón café Vamos a continuar Haciendo unas rayitas Entre nuestras líneas Para significar Las piedras Las tablas De la ley Fueron dadas Al profeta Moisés Para que Lo que Dios Le había dicho Lo transmitiera A su pueblo Listo Listo Y así es como Nos quedaron Nuestras tablas Ahora Vamos a continuar A poner La palabra De Dios Que fue dada En el monte Sinaí A Moisés Muy bien Vamos a continuar A anotar En cada tablita Cinco mandamientos Y listo Ya una vez terminado De anotar Nuestros diez mandamientos Así es como Nos quedan Nuestras tablas De la ley Los mandamientos No son una prohibición Niños Son promesas De que el pueblo De Dios Ya no Iba a tener Otros dioses De que solamente Lo iban a adorar A él De que no usarían Su nombre En vano De que guardarían El día de reposo De que honrarían A sus padres De que no matarían Que no codiciarían Las cosas ajenas Que no cometerían Adulterio No robarían Y también No mentirían Estas serán Unas cosas Muy importantes Dadas al pueblo De Dios Si permanecían En su voluntad Espero Que esta actividad Les haya gustado mucho Y hayan aprendido No olviden Enviarnos Su cuenta Realizando Su actividad Nos vemos Hasta la próxima Adiós Disípulos Hemos llegado Al final De esta enseñanza ¿Qué les pareció? Aprendieron muchísimo ¿Verdad? Los esperamos En la última enseñanza De esta serie Llamada Las tres funciones No se lo pierdan Nos vemos Hasta luego Bendiciones Necesito más de ti Te serviré Hasta el fin Te entrego Todo lo que soy Wow Wow Oh Oh Yo Anhelo Más de tu espíritu Manda fuego Fuego A mi corazón Nunca se apagarás De amor Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo Jamás se apartará De él Proverbios 22.6 Nom disproportionos Después de en paz Más de tu cuerpo Siempre Из